Buenas. Estamos aquí esta mañana haciendo el cambio de Ejecutiva Local de Juventudes. Voy a presentaros a Carlos Haro, que será nuestro nuevo secretario general. A continuación vendrá Danís Sánchez, el secretario provincial que nos acompaña aquí hoy, y cerrará Alberto, nuestro candidato. Así que, Carlos, adelante. Buenos días y bienvenidos. Quiero agradecer en primer lugar a la antigua Ejecutiva de Juventudes Socialistas de Villarroledo, el trabajo que durante la etapa más complicada de juventudes que han sido estos últimos cuatro años, debido a la coyuntura social, económica y política. Desde aquí hacemos un llamamiento a los jóvenes de nuestra localidad a que se unan a nuestro proyecto. Estamos en las redes sociales y siempre estamos localizables para prestar nuestra ayuda ante cualquier problema o duda. También deberían unirse los jóvenes de toda la provincia de Albacete en la elaboración de un proyecto en el que se nos involucre a nosotros y, de esta manera, hacer que nuestras propuestas e ideas se vean reflejadas en los distintos programas electorales de las distintas localidades de la provincia. Nuestro objetivo es garantizar la calidad y la defensa de todos los servicios públicos y porque nosotros somos el futuro. En nuestra ciudad tenemos una tarea muy difícil en el día a día. Nos enfrentamos a obstáculos constantes a nivel político y social, por tener enfrente a un Gobierno de la derecha empeñado en amordazar el diálogo y la libertad de expresión. Cuatro años de Gobierno del PP y aún estamos lejos de superar nuestros problemas endémicos. Es más, se han consolidado e incluso incrementado. Hablo de la pobreza, del desempleo, de la exclusión social y de la emigración de nuestros jóvenes. Los jóvenes somos el futuro y, por ello, debemos defender todo aquello que, entre todos, hemos construido. Muchas gracias. Gracias. Doy paso a Dani. Nada, chicos. Yo termino pronto. Yo quería dar las gracias, sobre todo a Jesús, por estos años que llevamos juntos en Juventud de Socialistas y que también forma parte de mi ejecutiva. A Carlos, desearle toda la suerte del mundo, que tenemos mucho trabajo que hacer en nuestros pueblos, en nuestros municipios. Tenemos muchas cosas que proponer y muchas cosas que decir, que es lo más importante. Y mucha gente también nos quiere escuchar y animar y apoyar todo lo que haga falta a Alberto como candidato de Villarroledo para que Villarroledo recupere otra vez la dignidad de las personas, el empleo, la educación, la sanidad, vuestro hospital, las camas cerradas que el Partido Popular os ha condenado aquí en Villarroledo durante todos estos últimos cuatro años y que creo que la mejor opción ahora mismo es a Alberto. Y estoy convencido de que se van a ganar las elecciones por muchos motivos, porque creo que le vamos a decir a la gente y vamos a hacer lo que creemos que es lo más importante, que es el empleo, creo que les vamos a dar a la gente lo que necesitan, que hay mucha gente que lo está pasando mal y que nosotros somos capaces de hacer propuestas creíbles y reales y las vamos a hacer aquí en Villarroledo. Vais a tener el apoyo siempre de Juventud de Socialistas, Alberto, Carlos y Jesús y al resto de compañeros de Juventud de Villarroledo. Todo lo que necesitéis os vamos a acompañar y siempre estaremos aquí. Por lo tanto, gracias. Termino dándole las gracias otra vez a Jesús por todos estos momentos que hemos compartido y que seguiremos compartiendo y que mucho ánimo. Y a ti, Alberto, pues igual, mucha fuerza, que queda poco tiempo, que son menos de 100 días y que el día 25 nos juntemos otra vez todos, si puede ser, para celebrar la victoria del Partido Socialista, que será la victoria seguramente de la gente. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Buenos días. Estas son las ruedas de prensa que da gusto dar con gente de mi edad. Quería pedir que subiera también Pedri y Caripilli, si hacéis el favor, os ponéis aquí, porque estamos con Juventud de Socialista, Juventud de Socialista de Villarroledo. Jesús, muchísimas gracias. Jesús ha sido secretario general de Juventudes durante estos cuatro años. Gracias por el trabajo. Como secretario general, te agradecemos la agrupación que hayas tirado hacia adelante en tiempos difíciles. Hay que recordar que hemos estado cuatro años, estamos en la oposición. Quedan 100 días, creo que son 100 días. Eso Jesús ha sido secretario general de Juventudes Socialistas de Villarroledo, pues en la oposición, que es donde no nos gusta estar y donde el trabajo es más difícil. Entonces, por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a los jóvenes que tengo detrás, que tenemos detrás. La agrupación de Villarroledo está viva. Os he dicho siempre que los jóvenes soy la fuerza. Yo aún me considero joven, no tengo 39 años, tampoco es que tenga… Estoy ahí en una edad entre adulto, maduro y joven. Pero sí que necesito y necesitamos que aportéis y aportéis ideas. Damos el… Ha habido hoy ejecutiva local, se ha renovado la secretaría general y es Carlos Aro, el nuevo secretario general, como ya han dicho Jesús y Dani. Dani Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que tenéis también ejecutiva provincial. Es un orgullo para nosotros, para los socialistas de Villarroledo, que Dani Sánchez elija Villarroledo para celebrar su ejecutiva provincial. Y os tengo que decir aquí hoy lo que ya sabéis. En la candidatura del Partido Socialista en Villarroledo a las próximas elecciones municipales, Juventudes Socialistas va a contar mucho. Y va a contar no solamente ahí en los puestos estos mal llamados de relleno. En la lista somos 21. Aquí optamos a ganar las próximas elecciones. Vamos a jugar el partido. Queremos ganar las próximas elecciones. La mayoría absoluta son 11. Bueno, pues ya les adelanto aquí hoy que entre esos 11 va a haber gente de Juventudes Socialistas. Juventudes Socialistas tiene que estar ahí. Debéis estar, porque sois los jóvenes, sois la fuerza de este partido y queremos vuestras propuestas. Habéis ya abierto el buzón de propuestas en red, en sugerencias en red y demás. La vamos a tener muy en cuenta porque ellos van a estar conmigo en la lista. Yo soy el candidato, soy la primera cara visible, pero hay otras 21 personas más que son muy importantes. Y Juventudes Socialistas va a tener mucho peso, tanto en puestos de responsabilidad cuando ganemos las próximas elecciones, como en la lista, pues en esos puestos un poquito más atrás. Decíais que Villarrobledo. Villarrobledo, Dani, estás en el banco de pruebas de Cospedal. Villarrobledo, por desgracia, tenemos un alcalde que no ha hecho nada en cuatro años y nada es nada. No ha hecho nada por los servicios públicos. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones habla de tres líneas rojas que no iban a pasar, educación, sanidad y políticas sociales, ha pasado toda. Yo os quiero hablar aquí hoy de una principalmente, que es la que nos afecta a los jóvenes. De una y de una prioridad en mi Gobierno, que va a ser el empleo. Esa línea roja es la educación. En Villarrobledo nos han cerrado un CAI, una escuela infantil. Y os hablo de esto porque va a haber mucho que hablar. Ahora estamos en Carnaval. Y en Villarrobledo, en Carnaval, son diez días para la fiesta, para pasarlo bien, teniendo en cuenta las dificultades. Pero después de Carnaval vamos a hablar mucho del CAI Lucas Blasque. Mucho. Lo cerraron. Hay un barrio sin escuela infantil y lo han desmantelado. Y después de Carnaval hablaremos mucho y tendido. Pero no solamente de eso. Tenemos una educación en Villarrobledo que ha sido machacada por el Partido Popular. Y tenemos una concejala de educación en Villarrobledo que no ha hecho nada por la educación. Nos han cerrado aulas en los colegios, en Jiménez de Córdoba, por ejemplo, y en Ginés de dos Ríos hacinando a los chiquillos. Han pasado las ratios de 25 a 30 y de 30 a 35 en secundaria. Y eso no lo vamos a consentir. Y si el día 24 la gente de Villarrobledo me elige como alcalde de este pueblo, de esta ciudad, eso no lo vamos a consentir. La educación está machacada. Y las oportunidades de los jóvenes en Villarrobledo han terminado con esas oportunidades. Porque escuchamos ahora mismo en ruedas de prensa a gente de la izquierda hablar de casta y demás. Esta es la casta del Partido Socialista en Villarrobledo. Yo soy casta, yo soy hijo de un albañil. Y yo estudié gracias a la beca. Yo soy un alumno, fui un alumno becado. Sin esas becas te he escuchado muchas veces, Dani, en los mítines de europeas hablar de tu abuelo. Bueno, pues nosotros estudiamos gracias a esa oportunidad que nos dieron los gobiernos socialistas. Porque yo, si no hubiese sido por esa beca que tenían gracias al gobierno socialista, no podía estar en igual de condiciones el 24 de mayo que los hijos de la gente de la derecha. Y eso es lo que no quiere la derecha de este pueblo. Eso es lo que no quiere la derecha de Castilla-La Mancha. Que los hijos de fontaneros, albañiles, agricultores, estemos en igualdad de condiciones ese 24 de mayo. Y aquí estamos los jóvenes de Villarrobledo que van a formar parte de mi candidatura, de la candidatura del Partido Socialista en Villarrobledo y un candidato hijo de un albañil. Por lo tanto, Carlos, enhorabuena. Jesús, muchísimas gracias. Y como secretario general de esta agrupación y como candidato a la alcaldía, os pido trabajo, os pido esfuerzo. Y nos quedan 100 días para recuperar, no me cabe la menor duda, la alcaldía de Villarrobledo. Y yo tengo un compromiso firme, que es trabajar cercanía con el pueblo y, por supuesto, recuperar. Tenemos la mitad del programa hecho y es volver a hacer lo que ha destruido la derecha. Entonces, recuperar lo que es la educación, la educación de calidad, recuperar la sanidad. Tengo el primer compromiso, Dani, que es un viaje a Toledo a exigir al que va a ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la apertura de esa planta del hospital cerrada y el empleo, un 62% de desempleo juvenil en Castilla-La Mancha. Eso no se puede consentir. Por lo tanto, aquí estamos con los jóvenes, estamos con juventudes socialistas y, como os he dicho, compañeros, éxitos, trabajo y a ganar las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.